La Selección Colombia se prepara para su último compromiso del año en cuanto a las fechas FIFA se refiere. El equipo dirigido por Carlos Queiroz entonces se alista para ese compromiso ante su similar de Perú. Allí pues habrá la posibilidad de probar nuevas variantes, aunque se espera que el entrenador ya perfile lo que es el equipo titular para encarar las eliminatorias. Hay que decir que también será la oportunidad para cortar con esa mala racha de partidos sin victoria y para ser aún más eficiente o mejorar al menos en lo que se refiere al frente de ataque. Así las cosas, todo hace pensar que David Ospina será el arquero titular para enfrentar a los peruanos este viernes. Esto más allá de las variantes y de la preparación que llevan a cabo los ayudantes de Queiroz con los nuevos guardametas del equipo nacional. Hablando ya de la defensa, pues y apelando a ese 4-3-3 que siempre ha utilizado Queiroz, hay que decir que Estefan Medina nuevamente podría cubrir la marca por derecha. Mientras que en el centro estaría Jerry Mina, ya en la izquierda, en la banda de este costado, estaría nuevamente William Tecillo, que parece ser el hombre de confianza del técnico Carlos Queiroz. En cuanto a la zona de volantes, allí pues se presentan varias particularidades, empezando por Wilmar Barrios, que va a ser seguramente el eje de las tareas de marca. También estará Juan Guillermo Cuadrado, un hombre que se ha convertido en un fijo de cada uno de los partidos de la selección Colombia desde que llegó Queiroz. Y el otro vuelve a ser nuevamente Jairo Moreno. Parece ser que le ha gustado mucho el trabajo de este jugador exindependiente Medellín al nuevo entrenador y por ello estaría en la titular de Colombia para el partido ante Perú. Cabe indicar que el partido frente a Perú, así como el compromiso del próximo martes ante Ecuador en New Jersey, será transmitido por Antena2 y Antena2.com.co, el deporte en vivo.